Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada, gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué mensajitos te dan las cartas hoy. Yo creo que tengo un poquito de paciencia, pero ya andamos bien, ya andamos bien. Nomás que no me quiero acelerar mucho porque luego me entran la tos. Y me ando ahogando. Ok. Eso tengo naturaleza. Y el sol. Ok. La naturaleza te va a traer balance, te va a traer estabilidad. De hecho, la naturaleza sana, transforma. Ok. A limpia. Creo que te haría mucho bien salir a caminar o sentarte al lado de un arbolito, abrazarlo con plantitas. Creo que te van a limpiar tú ahora y te van a ayudar a centrarte. Ok. Si te has sentido un poquito raro, rara en estos días, si te has sentido un poquito diferente o fuera del lugar. Ok. Si sientes que te están viendo, si sientes que te están acosando, si lo están haciendo. Ok. Puede ser que por redes sociales, puede ser que espiritualmente también. Pero sabes que tú estás protegido, estás protegida. A veces la gente siempre va a tirarle mala vibra o le va a tirar ojo. Ok. A las personas que realmente no se meten con nadie. Entonces, lo que tienes que hacer tú aquí es igual que te valga madre. Pero sal a caminar a la naturaleza para que esa energía se limpie. Ok. Creo que eres una persona, ok, que realmente creo que tienes mucho futuro por delante. Ok. Ves, afortunadamente, las personas que más se enfocan en sí mismas son las que más joden. Ok. Pero todo lo tuyo, todo está protegido. Ok. O no hay aquí por qué espantarse. Si sientes esas energías, ok, no hay problema. Todo va a estar bien para ti. Aparte, lo que veo aquí es que tú eres como el ave Phoenix. Ok. Tú vas a resurgir de las cenizas o ya resurgiste de las cenizas. Que me vale madre lo que la gente haga. Piense, diga, opine sobre ti. A mí, tú ya saliste de cualquier energía de que estas personas te habían tirado en el pasado. Ahorita estás en tu energía. Mira, te están espiando. O quieren saber lo que haces. Trata de no tomar nada de eso personal. Ok. Con que tú tengas fe y sepas que estás protegido o protegida, no pasa nada. Tú estás... Ok. La razón por la que no te pueden atacar es porque, de hecho, ya estás mucho más balanceado o balanceada que antes. Cuando una persona está centrada, cuando una persona está balanceada, no le pueden atacar energéticamente más. Y estás en energía de amor propio y felicidad, como me dice aquí. Solo se van a quedar en el intento y todo se les regresa enseguida. Eres como un espejo. Ok. Cualquier porquería que te avienten, cualquier porquería que te tiren, eso automáticamente se les regresa, pero en el instante. Ok. Creo que hay varias personas que están... Ok. So. Aquí es como que querían dañar tu economía. Pero estás demasiado balanceada para que estas gentes te dañen de esa manera, económicamente. Para que te traigan caos y conflicto, para que no avances. Verga, se cayó. Luego lo agarro. Creo que ya estás demasiado avanzado en tu sanación o centrado, centrada contigo mismo para que esto te afecte. Son gentes de tu pasado. Ok. El fantasma lo veo yo como el pasado. O sea, son personas de tu pasado que siguen en lo mismo. Esta gente a lo largo del tiempo, ok, van a tener que aprender sus lecciones. El karma es real. Y cuando una persona realmente está centrada o balanceada, este mierdero no le llega. El pasado y el diablo. Son personas que te han tenido mala fe por mucho tiempo ya. Quizás en el pasado sus porquerías funcionaban porque quizás no estabas en el mismo nivel en el que estás ahora. Ok. En cuestión de conciencia. Ya no pueden atacarte. Esto es una rutina que esta gente tiene de atacarte constantemente, estarlo haciendo. Es algo muy repetitivo. Y honestamente ya ni siquiera funciona. Cuando alguien hace algo muchas veces y por mucho tiempo, esto deja de funcionar. La magia no dura para siempre. Y esta gente como que se acostumbraron o se adictaron a hacerte porquerías, magia, chingar la puta madre. Que ya ni siquiera funciona. Todo se les está regresando enseguida y no lo ven. Estas personas están en energía de pérdida. O sea, cada que te atacan se les regresa enseguida. Y como no sé si no conectan o son bien ignorantes. Bien ignorantes. Ok. Están ahí que he palado. Waterproof. Estás en contra de agua. Esta porquería no va a llegar. Tú estás protegido, estás protegida. Ya me salieron varias cartas de protección aquí. Esto no te va a llegar. Es como esta gente así. Eres como tú. Tú eres como contra el agua. Ponle que la magia es el agua. Entonces, no. Ya no. Ya no se puede. Aquí está el novio, la novia de todos. Un ex tuyo, una ex tuya. Quería dañarte. Ok. Tu estabilidad, tu economía. Y lo hizo tanto. Tú sabes. Tú estás protegido, protegida. Esta persona. Esta persona está delirante. Ok. Esta persona te dañaba por interés propio. ¿Qué quiero decir con eso? Quizás esta persona quería que estuvieras muy mal para llegar y salvarte. Ser tu salvador. Ser tu salvadora. Pero esto no va a pasar. Porque su magia ya no te llega. Su magia es como. La magia es de gente corriente. Es de knuckles. You know. Cualquier persona que practica la magia. You know. I'm sorry. Pero no a todos le funciona esa cosa. Y creo que a ti ya no te funciona. Si te funcionaba en el pasado era porque estabas quizás triste, deprimido o deprimida. Pero ya no. Mira. Lo que pasa es que tú ya sanaste. Tú has sanado y no te pueden atacar. Esta persona ya no te puede atacar de esta manera. De hecho, si en el pasado pensaba que te estaba atacando, igual tú eres una persona que nunca te rendiste. Nunca dejaste de trabajar. Esta persona quería distraerte de lo que sea que estás haciendo. Te mandó muchas cosas para distraerte. Pero no pasó. Quería que perdieras oportunidades. Quería que te fueras mal. Quería que descuidaras tus proyectos, tus sueños, tus metas. Pero no fue así. ¿Yup? Y esa es la verdad. Esta persona quería que perdieras muchas oportunidades. No le vamos a dar ese gusto. Tienes que echarle un chingo de ganas. Si una te sientes cansado o cansada, con hueva o no quieres, dale. Primero trabaja, haz y después descansas. ¿Ok? Bueno. Estas personas, lo único que hizo fue traer gran caos y conflicto a su vida. ¿Ok? Esta persona tuvo que haber soltado esto hace mucho tiempo y no lo hizo. Tuvo que haberte dejado en paz. Esta persona se echó a tu divinidad, a tus ancestros encima. ¿Ok? Y eso no es bonito. No es bonito cuando ya alguien dice hasta aquí. Y esta persona en este momento está siendo torturada o torturada por sus mismos demonios. Esta persona puede padecer de insomnia. ¿Ok? Tiene problemas mentales. Esta persona puede sentir quizás que se está volviendo loco, loca. Estrés, ansiedad, agobio, noche sin dormir. Esta persona no la está pasando bien. ¿Ok? Esta persona realmente se siente muy mal. ¿Ok? Pero es porque todo se le está regresando. Si esta persona quería que tú tuvieras problemas mentales, pues ¿quién crees que los está teniendo? Esta persona trabajó con muchas personas para atacarte y aún así no pudieron. Pobrecitos, qué lástima. Esta persona trabajó con un viejo, con alguien más grande que él o ella. ¿Ok? Quizás un líder de un culto, quizás una persona que practica la magia, es una persona corrupta. ¿Ok? Es una persona que se cree Dios o se cree más grande que Dios. Pero realmente nada que ver. Esta persona en este momento está en soledad, está alejado. Puede ser que esta persona vaya a ir a prisión por algún delito que cometió. Por algo corrupto. Ok. Esta persona fue muy fría, muy frío contigo. Ok. Pero a alguien le agarró a esta persona en alguna movida. Esta persona aparte de estar atacando energéticamente hacía cosas ilegales. Y esta persona quizás fue... Estaba bajo investigación. Ok. Y ahí fue donde se le descubrió. Muchas cosas que quizás esta persona estaba bajo investigación por mucho tiempo. Pero entre esa investigación no solo le salió lo corrupto que era, lo ratero, ratera, lo que sea que haya hecho. También su brujería. So, muchas cosas aquí se descubrieron de esta persona. Y desafortunadamente creo que te vas a estar enterando. ¿Ok? Esta persona quería ganar a toda costa. Quería que tú estuvieras mal a toda costa. ¿Ok? Esta persona tomó riesgos a medios pendejos para dañarte. Tomó demasiado riesgos que no... La neta no eran buenos. ¿Ok? Tú estás avanzando y vas a seguir avanzando. Esta persona pensaba que iba a tener un resultado diferente. Pero solo fue una pérdida para esta persona. Esta persona no logró absolutamente nada. Solo fue una ilusión. Yo no sé quién le envió este cuento de que esto iba a pasar. Fue aconsejado o aconsejada por esta persona que está acá. Por este viejo. Por este hombre. O por esta persona. Hombre o mujer no importa. Puede ser un brujo o una bruja. Alguien que está en un culto. Alguien que le inició a esta persona en un culto. Y solo le pintó un cuento de ilusión. Donde nada era cierto. Era pura falsedad. Esta persona prácticamente vendió su alma. ¿Ok? Esta persona trabajó también con su... Quizás su nueva pareja. O con otra persona. ¿Ok? Del sexo opuesto. Pero eran personas que tenían como interacciones sexuales. ¿Ok? Aparte de que esta persona anticipaba... No sé. Que algo fuera... Anticipaba éxito y victoria. ¿Ok? ¿Ok? Pero no se le dio. Esta persona... Ok. Esta persona quizás... Pensaba que iba a sacar alguna abundancia. De acabar contigo. Ajá. Esta persona es muy... Como que le pintaron muchas versiones y actuó por impulso. Esta persona ahora quiere su libertad de donde se metió. Quiere sanar y quiere transformarse. Eso esta persona quiere cambiar. ¿Ok? Puede ser que esta persona quería tus dones espirituales. Ay no. Estas lecturas pendejas. Quería tus dones espirituales. Quería robarte algo. Te espiaron por mucho tiempo. Estas personas... No pudieron entrar a tu mente. Querían entrar a tu mente. Querían saber mucho de ti. Querían robar... Querían como robarte tu intelecto. Gente pendeja. ¿Ok? Con divinación. Quizás usaron bastantes métodos de divinación para entrar. Pero no pudieron. ¿Ok? Ya con engaños. Con falsedad. Esta persona... Puede ser que todavía haga un último intento. Y tratar de regresar a tu vida prometiéndote amor. Que te ama. Que te adora. Que quiere volver. Que quiere regresar. Pero puro pedo. Mira. Es el fin de una comunidad. Es el fin de un grupo. Toda esta gente va a caer. Toda esta gente se va a ir abajo. A buena hora. Bendito sea mi Padre Dios. Mira. La maldad nunca gana. Y no ganan en un momentito. Si uno les permite ganar. Pero en cuanto uno sana. Se ama. Le entra el amor propio. Le entra... You know. Esas ganas de vivir. Te conectas a tu divinidad. En quien tú creas. Esto no entra más a tu vida. Te conviertes en un espejo. Donde todo esto se le regresa enseguida. Así es que a trabajar en el perdón. En la sanación. Amor propio. Para que esto... Y no... Así como vas. Porque esto no te va a poder llegar nunca. ¿Ok? Ahí nos vemos. Bye.